18 de los 29 investigados serán juzgados tras dos años de instrucción de la pieza principal del caso Sasuna por haber indicios de delitos de apropiación indebida a societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva. Delitos cometidos durante el mandato de Archanco y con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas de ese primer periodo. El magistrado aprecia indicios racionales de criminalidad por las actuaciones de Archanco y la junta directiva con la que acabó el mandato por ponerse de acuerdo o conocer el uso de dinero del club que alcanza los dos millones de euros para mantener a Sasuna en primera a toda costa mediante entrega de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con el objetivo de alterar la competición además de modificar los libros de contabilidad para ocultarlo. El juez decreta el sobreseguimiento para los ex directivos Roldán y Ganuza porque el primero no llega a firmar las cuentas anuales y no se aprecia práctica ilícita en el segundo. Archivo para el exdirector general José Gómez y el excontable Tomás López por no ver ninguna participación en los hechos investigados. Los agentes inmobiliarios Valencia y Noya continúan en el proceso como investigados por firmar un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero. Zulet es el único de la gestora que no permanece imputado pues según el juez no participó en la manipulación de la contabilidad. El resto siguen porque ordenaron al exgerente Vizcay que hiciera lo que fuera necesario sin excluir la comisión de delitos para justificar las salidas irregulares de dinero de sus antecesores. Ahí es donde Vizcay simuló la factura de más de un millón y medio de euros en favor de Fleffield y que contabilizó el exdirector financiero y actual gerente Ángel Ardanaz que sigue investigado por confeccionar las cuentas anuales de la temporada 13-14 consciente de las falsedades que contenía. No así el auditor Adolfo Suárez quien exigió el documento que justificaba esas facturas. Vizcay volvió a falsificar un contrato esta vez simulando la firma de Archanco. Suárez solicitó al propio Vizcay, Ardanaz y la gestora que asumieran en una carta de manifestaciones al auditor la realidad de los supuestos pagos realizados a la empresa portuguesa. El fiscal y las acusaciones, la Liga y el propio Sasuna tienen 20 días para presentar sus escritos de acusación frente a los 18 investigados contra los que continúa el procedimiento.